a la DNCD, al DICAN, a la policía y al aparataje paramilitar en República Dominicana. Y yo digo paramilitar porque hay quienes están dentro y fuera, que cuando pasan a ser puestos en retiro, están más activos en el mundo del narcotráfico. En este país hemos llegado al nivel de que un capo se atrevió aquí a amenazar jueces y fiscales, Florian Félix. Que capos se han atrevido a desafiar expresidentes y emplazarlos públicamente, como hizo Ernesto Quirino Paulino con Leonel, y lo que destacó de Hipólito, que no lo atacó porque dijo que sostenía una amistad con Hipólito, y a Hipólito Mejía el que lo asciende a él, a capitán, dentro del ejército. Y la ambulancia de Quirino y la frontera era conocida para entrar y sacar droga. Tanto es así que cumplió 10 años porque nuestro sistema judicial no soporta juzgar a esos grandes capos aquí. Y nuestra justicia irresponsable les deja que se lo lleven a otro país porque nuestro sistema corrompido no soporta. Tanto es así que dice César el abusador que tiene en su poder un listado de 50 jueces y fiscales a los que le pagaba para conseguir sentencias favorables. Este hombre tuvo varios procesos contra la ley. Mató a dos personas incluso y nunca cayó preso. Lo agarraron una primera vez con un cagamiento de 985 kilos de cocaína y después con 800 kilos de cocaína. Era una violeta tirada y pudo librarse de ambas cosas y de todo esto. Y uno se pregunta, ¿cómo se libra? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Por estar enllavado con el poder militar y los altos mandos militares. Hay una implicación tan grande que podía llegar incluso muy lejos. Y entro en que el fiscal se precipitó por estas denuncias internacionales porque el FBI lo primero que le planteó y la vea que cuando hiciera el operativo, y es la información que nosotros tenemos, él tenía que tener seguro dónde estaba ubicado César Emilio Peralta o César el abusador. Pero miren qué situación más compleja y no se sabe a quién uno le va a creer. Dice Sigfrido Párez Pérez, que se supone que es el hombre más informado de la inteligencia de este país, que César Emilio Peralta tiene de tres a cuatro años fuera de la localización y de este país. Escuche usted. Dice él eso. Eso puede tener dos lecturas. La primera que lo están encubriendo. Y la segunda que puede ser verdad. Yo opto por la primera de que lo están encubriendo. ¿Por qué razón? No sé, señor director, si usted podría conseguir el video en YouTube, como eso es tan famoso y reciente. Cuando David Ortiz llega a la clínica y lo tienen en la clínica en Sedimac, si es verdad que César Emilio Peralta está afuera, ¿quiénes son esos cuatro hombres armados que van saliendo, que fueron a verificar para ver si David Ortiz estaba muerto? Que la gente le pregunta, ¿cómo está David Ortiz? Y ellos están mudos y no responden. Y hay uno de ellos que va con un suertecito corto que se presume que César Emilio Peralta, César el abusador, que va con un suertecito para confundirse. Entonces, ¿a quién le están hablando verdad o mentira? Eso está incluso en los videos que yo he publicado en YouTube. En nuestro YouTube está, en nuestro Facebook. Usted lo puede buscar. Pero eso está ahí. Ese que va ahí. Dele para atrás otra vez. Y frise esa imagen de ese que va con el suertecito primero. Esos son los cuatro que le acompañan. El primero. Dele hacia atrás a ver si lo podemos frisar. Y ponga incluso en el principio para que ustedes vean cómo... Póngale el audio para que ustedes vean cómo ellos le preguntan. Ese que va ahí. Ese que está ahí. Ese que va ahí es él. El estado de salud, ¿cómo está David, señores? ¿Cómo está David? Devuélvalo y fríselo con el del suerte blanco, el primero. Si usted puede... Ahí, fríselo ahí. Ese que está ahí. El del suerte blanco. Ese que está ahí. Perfecto. El que estábamos viendo, el que estábamos allá. Eso no lo ha dicho ningún medio ni nadie. Eso lo observé yo anoche. Cuando este hombre, Sincito Párez Pérez, dijo que él estaba fuera del país. Cuando este hombre lo han visto en discoteca, lo han visto en risor. Y él está ahí. Y dice que cuando el presidente le pregunta cómo estaba David, lo que hacen ellos es que la miran mal. Y como que dice, coño, nos vieron. ¿Entiendes? Porque el objetivo de ellos era que si David Ortiz estaba vivo y yo rematarlo antes de que llegara la policía. Pero como era un hombre público y el que lo llevó, iba colocando los videos. Y yo, tú, hey, voy por aquí, llevo a David Ortiz, está herido. Y fue colocando todo eso. Se enteró rápido la prensa. Y cuando él va a hacer, voy para Cedismán, que llegó en siete minutos. Chocando muchísimos carros. Eso lo salvó. Eso no lo ha observado nadie. Eso lo estoy observando yo hoy aquí. Y que me digan a mí los investigadores. Me gustaría que me dieran las respuestas, Sincito Párez Pérez. Si ese que va ahí con el suerte blanco no es César Emilio Perata, César el abusador. Buenas noches. Buenas noches, Pita. Puede venir aquí. Eso lo observé yo anoche, de madrugada, yo observando todo esto. Y elucurando estas ideas que le han dicho a ustedes. Síganme diciendo. Escuchen dónde llega esto. Sí, díganme. Pues entonces aquí, esto se oye a Pitágoras. Y esa gente estaba mintiendo. Y que ese señor estaba ahí. Yo estaba diciendo... Es una suposición mía y una observación que yo hago. Yo puedo estar equivocado. Pero se ve Pitágoras ahí. Eso es verdad. Lo que tú estás diciendo, pues eso está ahí. Y si ese videólogo agarró ese periodista, y ellos diciendo que estaba fuera del país, y ese hombre aquí, pues entonces aquí estamos jodidos. Lo que hay que investigar es a ese mismo que dijo que estaba fuera del país. Y meter preso a toda esa gente. Pero aquí no se puede, porque tú sabes Pitágoras, que el PLD es una familia muy grande. Entre narcotraficantes políticos y ladrones son demasiado poderosos ellos, que están ligados todos con jueces y fiscales del mundo, y procuradores. Aquí no jodimos Pitágoras. Esa es una observación que yo hago, no puedo decir. Pero estaba observando eso. Ante esta publicación que yo mismo hice en nuestros Facebook, en nuestros medios. Y yo lo ponía, buenas noches. Porque el encargado del DNI dice, ¿Cómo es que se monta un hombre? ¡Más el volumen del televisor, por favor! Me avisa. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Abre el profesor Pacheco. Dígame, profesor. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, profesor. Muy bien, colega. Muy bien, gracias a Dios. Sí, mira, nosotros, los dominicanos, ya como nos han engañado todo el tiempo, pero no me da pena ver el papelazo que ha estado haciendo el Procurador General de la República, que para mí es uno de los Procuradores más inextos que ha habido ahí, en esa dirección. ¿Cómo es posible que él, en una rueda de prensa, le diga el país, que tuviera una colaboración de la DEA y el FDI, cuando estuvo el subdirector de la DEA aquí, fue a eso que él vino, y fue el que dio la orden. Así es. El problema es que entre la Procuraduría y la DNFD protegieron los nueve cabecillas que dos días antes le avisaron, y por eso no atraparon ni uno en los 53 allanamientos. De manera que es un gran mentioso. Pero además, hoy vi uno de los jefes de la DNFD, que tenía cinco años de los seguimientos, mira, pero gran perda, y nunca se tuvieron ver con él, con ellos. Es decir, que la población no tiene ningún tipo de credibilidad sobre la Procuraduría General de la República. Así es. Igual que en el caso de Odebrecht. Así es. Se combinaron con los delincuentes de Odebrecht. Odebrecht salió ganando y ahora está demandando el Estado, porque tiene que pegarle 800, 800 millones de punta de Catalina, que en un principio eran 905 millones, y casi ya va por 3 mil millones de dólares. Es el peor asalto al pueblo que se ha hecho en este país. Entonces, hace un momento vi una información, también, que el señor César, 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 que andaba donde quiera y tenía cofradía con los altos funcionarios del Estado, y inclusive del gran sector empresarial, la María César de la República, ¿cómo ha crecido el sector financiero aquí? ¿cómo ha crecido? ¿cómo ha crecido el sector inmobiliario aquí? ¿cómo es posible también que un capital que gana menos que yo, y hasta un general hace un momento tenga jispetas, tiene casas, yates, de lujo, y villas? ¿y un pobre maestro con la cooperativa que puede comprar un carrito? fíjate bien, entonces debemos estar claros que estamos ante una situación difícil porque la clase política que nos ha dirigido, y más las autoridades judiciales, están al servicio de la criminalidad y la delincuencia. Eso es la realidad y el fondo. Gracias, capitada. Continúo aquí viendo. Esa es la llamada más importante que yo he recibido en este programa. Y está acorde con lo que yo estoy analizando. Todo esto se orquesta porque todo esto es jefe militar y demás cercanos a César, Emilio Peralta, a César el abusador, han vivido del narcotráfico. Yo recuerdo que el padre Moncho vino aquí y me dijo que lo llevaron a bendecir una casa de un coronel. Y que cuando él llegó con esa figura jerárquica importante de la iglesia, y él preguntó, ¿y quién vive aquí en esta casa que cuesta 70 millones de pesos como mínimo? Y le dijeron, soy aquí, yo soy yo el coronel. Y que el padre Moncho le dijo, ¿y cómo usted consiguió eso, coronel? Y le dijo, trabajando. El padre Moncho se fue y no hizo la bendición. No, yo no voy a decir nada aquí. Para que ustedes vean. Entonces, ¿quieren ver cómo está establecido el sistema mafioso en este país? Aquí hubo un abogado que hizo una decisión, una denuncia puntual, para poner un ejemplo, Junior Ramírez. Él dijo, dentro de la denuncia que hizo, además de la mafia que operaba en la ONSA, que ha seguido operando igual, él murió de más. Por eso que no se puede hablar de esos temas aquí, porque ya yo estoy hablando porque eso lo sabe todo el mundo. Y lo que yo estoy diciendo, lo dice Carlos Rubio todos los días, vayan a su cuenta y ustedes lo verán. Carlos Martínez, Carlos Rubio Martínez, vaya a su cuenta y usted va a ver que ese es el joven que se tiró todo esto encima y por tirarse todo eso encima tuvo que irse, esconderse y estar viviendo de los medios de internet y las donaciones que le hacen porque prácticamente estaba muerto si se quedaba en el país. Dice Carlos Martínez que fue donde Jean Alá Rodríguez solicitándole protección, que ni lo dieron protección, que él salió de ahí para su casa igual y que por el contrario a partir de ahí le advirtió que se cuidara. Ya ustedes sabrán cómo está este país. Usted va ante la autoridad a buscar protección y encuentra la muerte. Entonces, uno no lo entiende esto. Y escuchen bien lo más importante. Después de esta llamadita le digo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, los equipos de investigación dijo que César estaba en su apartamento y que le avisaron dos días antes. Pero entonces esta es la perla más linda. Toma este título aquí. Que no es cualquiera. El título solamente. No es cualquiera que lo está diciendo. Lo está diciendo. El almirante Siegfried. No, no, no. ¿Qué es esto? Aquí arriba. ¿Qué pasó, camarógrafo? Estamos borrachos hoy. Ahora estamos promoviendo a Temo gratis ahí. Vamos arriba, vamos arriba. Esto aquí, no, no. Míralo ahí. El cuadro, el título. Pero quita eso rápido. Ahí está. Dios santo. Ahí está. Puedes tomarlo ahí. El director del Departamento Nacional de Investigaciones Almirante Siegfriedo Pared Pérez venga para seguir leyendo desconoce si César Emilio Peralta salió del país. Pero escuchen lo que él dice. Eso no lo está diciendo. Eso es el 23 de agosto. ¿Estamos hoy a cuánto? A 23. Ah, ja, 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 ja. A ver, miren esto. Lo que él dice aquí esta perla es la que más me gusta. Ese príncipe que está ahí. Ese. Que es César Emilio Peralta. Miren cómo viste ese hombre. 16 discotecas 10 apartamentos como 15 torres como 10 villas como si o cuánto en el club. Bueno, yo le conté a ustedes aquí ayer. Dice ese señor Sigfrido Párez Pérez que debiera darle vergüenza hablar ante el país todo esto porque esto le echa una vaina peor todavía. Voy a leer. Vamos a leer. Póngalo eso nada más para hacerle la simple lectura. Voy a utilizar esto por la... El director si quiere puede dejar el director del Departamento Nacional de Investigación Almirante Sigfrido Párez Pérez dijo que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de la organización de César Emilio Peralta y a César el abusador y que hace un año la DEA y el FBI se interesaron por el caso. Hace un año dice él. ¿Qué dije yo ahorita? que hace un año estaban montando el operativo con la DEA ¿verdad? Y el FBI parece que yo estoy comiendo donde se guisa ¿verdad? Sin embargo Sigfrido Párez Pérez dijo en una investigación abierta y que se desconoce si César Peralta salió del país dice que el DNI no participó en esta operación y que la misma Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional del Control de Drogas participaron pero que solamente le dieron apoyo y entonces este hombre es capaz de decir que este hombre tiene fuera del país tres o cuatro años y que no se sabe de su paradero explíqueme eso señor Sigfrido Párez Pérez puede venir aquí que perla esta pero entonces dice que estaba montado el operativo y que él estaba en su apartamento y que dos días antes le avisaron ¿a quién le creo? no lo digo yo lo dice el abogado de Octavio de Octavio Dottel el video que yo le puse aquí a ustedes no sé si lo tenemos señor director cuando él expresa que a César Emilio Peralta le avisaron un día antes o dos días antes del operativo que se estaba haciendo en su contra y que él lo conocía ya y que hace un año o sea que si el FBI y la DEA no participan no se agarra nunca esta red y sigue operando 20 años más ay Lola que perla dando palos a ciegas y eso fue una demostración de que el procurador se desesperó este muchacho que no le dio protección que tuvo que salir del país yo se lo puse a ustedes en un video ayer antes de ayer a Carlos Martínez aquí lo que él dijo y los grandes capos han estado protegidos en este país siempre por los mandos militares la muestra de eso es que Figueroa Agosto era segundo teniente primer teniente asimilado y su hermano primer teniente ¿eh? buenas noches perfecto ¿eh? no voy a decir más nada lo voy a dejar ahí ¿a quién le creo? ¿y a quién acudo el dominicano? esa red de narcotráfico que con bombos y platillos este año operando ¿ustedes saben qué va a pasar? que ahora mismo lo que se está discutiendo ¿cuál va a ser el capo que va a sustituir a César Emilio Peralta? ¿ustedes saben la vinculación? el RISIN este ¿ustedes no sabían que el RISIN este tenía una gallera frente a la procuraduría donde estaba viviendo? este que lo agarraron que un reguero de muertos y que lo acusaron un cargamento de droga y la la cuestión de Paya hay que hay que comenzar a pensar como lo hago yo cuando hago ese ejercicio aquí Florian Félix cuando lo agarran y la madera y que lo matan y siguió operando su red de narcotráfico desde Narayos Figueroa Agosto y toda su red que después fíjense que las dos figuras que agarran principales aquí en estos crinos paulinos cumple 10 años y se lo lleva afuera porque nuestra justicia no es capaz ni siquiera de mantener vivo a un campo de eso en una cárcel de esta escuché bien en estos crinos paulinos hace 10 años cumple 10 años en los Estados Unidos de prisión hace la madre allá y viene aquí le devuelven todo su bien y le dan cédula le recibe un guardia aquí en el aeropuerto que dice nos viene esposado y nos viene su vuelo privado es un vuelo comercial y le da su cédula y dice comerciante ¿qué pasó con Toño Leña? lo mismo a nivel internacional lo tiene que agarrar fuera para hacer alguna remembranza de las cadenas estas estoy mencionando solamente alguno de esa gran red de capos que ha vivido aquí ¿cómo se descubre la presencia de la presencia de Willy Falcondo en otra hora el capo más grande el narcotraficante más grande que ha pisado en 1975 operaba aquí en República Dominicana y Latinoamérica su socio yo lo repetí ayer lo condenaron en Estados Unidos a 200 años y él llegó por delatar esa red a un negocio y usted sabe cómo se descubrió aquí porque una periodista lo vio y lo descubrió y ese hombre tenía cédula y residencia dominicana de Rusia Aplosida